30 días de oración de protección para la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy, Padre amoroso, me inclino ante Ti, porque mi familia se encuentra en un momento de dificultad, y temo por su desunión. El mal acecha mi hogar, y vengo ante Ti, no a pedir que alejes el mal de mi familia, sino a que fortalezcas la fe, la sabiduría, para que mis hijos, mi esposo, esposa, y yo los reconozcamos, y sepamos tomar el camino que hace cumplir Tus propósitos, Señor. Estoy seguro que lo que estamos viviendo en este momento es una prueba de la cual debemos aprender, y además nos permitirá fortalecer nuestros lazos de familia. Solo te pido, mi Señor, que nos des Tu luz para alejar las sombras. Llena, Señor, nuestras vidas de alegría, de gozo, de amor, para que mi familia se mantenga en unión siempre. Entrégame, Señor, la fuerza necesaria para guiarla por el camino del bien y de la unión familiar. Sé que en Tu amor todo lo puedo, Señor mío, Padre amoroso. En la seguridad de que mis palabras son escuchadas por Ti, amado Señor, te doy las gracias porque Tu amor y bendición han entrado a mi hogar en este momento de oración, y cada uno de los miembros de mi familia ha sido bendecido con Tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Glorioso San José, protector, modelo y guía de las familias cristianas, te ruego protejas a la mía. Haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión, la fidelidad a los mandamientos de Dios y de la iglesia. La paz y la unión de los hijos, el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo. Dígnate velar sobre todos nuestros intereses. Ruega al Señor que bendiga nuestra casa. Otorga tu paz a nuestra familia. Menciona el apellido de tu familia. Acierto a los hijos en la elección de Estado. Concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra, la gracia de vivir y morir en el amor de Jesús y de María Santísima. Amén. San José, esposo de la Virgen María, consagramos a tu castísimo corazón nuestra familia. Menciona tu apellido. Para que en todos reine el amor y la comprensión. Que nuestros hogares sean un refugio del amor de Dios. Donde se defienda la vida, pureza, dignidad y castidad. Donde florezcan todas las virtudes cristianas. Amado San José, acepta esta consagración, que tú siempre seas nuestro custodio, padre y guía en el camino de la salvación. Obténnos una gran pureza de corazón y una ferviente devoción a la vida interior. Concédeme que, siguiendo tu ejemplo, podamos dirigir todas nuestras acciones hacia la mayor gloria de Dios, en unión con el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Oh San José, que fuiste bendecido por el Señor, con la beatitud prometida a los puros de corazón. Ya que durante tu vida terrena compartiste la vida de Jesús y viviste en su presencia visible. Dígnate interceder por nosotros ante tu amado Hijo. Pídele que nos ayude, para que nuestra conciencia sea recta y veraz, y que nuestros corazones sean puros. Libérame del doblez y la malicia. Llena mi corazón de esperanza, para que nunca dilate innecesariamente en mis pesares. Te pido con fe, simple y ardiente, para que puedas servir a mis hermanos y hermanas con un corazón generoso. De esta manera, como tú, me deleitaré en el profundo gozo y en la paz de la presencia misericordiosa de Dios. Que con tu ayuda, nuestra familia sea una fábrica de santos, donde broten vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa. Que cada uno, según los designios de Dios, como podamos ser constructores eficaces de la civilización del amor. Para que todos los matrimonios católicos, podamos dar testimonio de vida cristiana. Llevando la buena nueva de salvación a los necesitados, con predicación, caridad y buen ejemplo. Moldeanos según tu carácter, para que reinen en todas nuestras familias, la paz de Cristo, Señor nuestro. Altísimo Padre, tú que moras en los cielos, tan grato es poder hablar contigo y expresarte mis más íntimos deseos. Poder agradecer todo lo que haces por mí, por mis seres queridos y por mi porvenir. Gracias por ser bendecido con esta hermosa familia que tú me has regalado. Gracias por los alimentos y con el techo en el cual puedo vivir junto a mi familia. Mi oración es sincera, Señor, y de todo corazón, porque confío en ti y en tu poder. Y sé que si pido de corazón, tú darás oído a mis oraciones y las contestarás en la medida de lo que sea justo para mí. Hoy vengo hacia ti, pidiendo tu sagrada protección, porque contra ti nada puede, Señor. Vengo hacia ti con un corazón contrito, clamando por tu poder, para que puedas brindarme toda la protección que necesito en estos tiempos tan difíciles. Porque abundan las personas que quieren dañar a otros sin razón, porque la maldad se ha adueñado del mundo y temo por mi vida, por mi bienestar y por el de mis seres amados, mi familia. Misericordioso Señor, tú eres el único que puede librarnos de estos males, el único que es capaz de apartar el mal de este mundo, de nuestro alrededor. Eres el único que tiene el poder de desterrar a los malos, a los que dañan a otros, solo por diversión o venganza. Te pido humildemente, bendigas mi hogar y lo cubras con tu manto sagrado, porque necesitamos de ti, de tu protección para mantenernos a salvo. No quiero que la mano del malvado toque mi casa o lastime a mi familia, por eso clamo a ti con fervor, porque solo tú puedes mantenernos con bien. Dame la dicha de poder disfrutar mis días junto a quienes más amo, de poder compartir experiencias, cumplir sueños, vivir día a día. No permitas que la pena, la tristeza y el dolor entren en mi hogar. No permitas que puedan dañarnos y causarnos penas. Deja que tu sagrado espíritu more en nuestro hogar y nos acompañe en cada paso, para que pueda guiarnos y apartarnos del peligro que acecha en las calles. No nos dejes solos en este mundo que se ha ido perdiendo cada día más, donde es más fácil herir que amar. En este mundo donde la maldad se ha apoderado de tantos corazones y es más fácil servir al enemigo que a ti, mi Dios, misericordioso. Quédate conmigo, Señor, que el enemigo tiemble al saber que eres mi protector, que sea parte de mí y de mi familia. Toda persona que quiera dañarnos, todo falso amigo que quiera traicionarnos. Aleja de nosotros a aquellas personas que solo buscan aprovecharse de nuestra bondad. Aleja toda mentira y falsedad. Solamente a tu lado me siento seguro, Padre amado, porque tu calor me hace sentir que nada puede contra mí, si estoy de tu lado. Porque me das la seguridad de estar protegido si guardo tus mandamientos. Porque sé que aunque en estos momentos de peligro, tú estás conmigo, guardándome, guiándome y mostrándome las salidas. Sé que cometo muchos errores a diarios, mi Dios. Sé que no soy perfecto y que muchas veces te he fallado. Pero me esfuerzo a diario por ser de tu agrado, mi Señor. Porque quiero compensar toda la dicha que desbordas en mi vida. Quiero poder regresar al menos un poco de toda la felicidad que tú me das. Es por eso que en mis posibilidades brindo a otros mi protección. Si me es posible ayudar a otros, me hago presente, mi Señor. Porque sé que es lo que esperas de mí. Porque me has dado las mejores enseñanzas y el mejor ejemplo de tu amado Hijo Jesucristo. Que entregó en demasía su bondad y su servicio a los demás sin esperar nada a cambio. Del mismo modo, quiero que me permita ser un hombre de bien. Alguien en quien las personas puedan confiar y apoyarse. Porque sé que muchos necesitan de ti. Y yo quiero ayudarles a llegar a tu camino. Bendícenos y danos el precioso regalo de tu protección. Para que nada malo nos pase. Para que no perdamos la vida en manos de otros. Protégenos, Padre Santo. Padre Santo. Y no permitas que los malos sentimientos nos pongan en el lugar del agresor. Todo esto, mi Dios, te lo pido con mucho fervor y amor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre, Padre amoroso, que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo, Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones, porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte de cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca nos dejes. Pues ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, te invito para que te suscribas a nuestro canal, Misionera Predicadora, y hagas parte de nuestra comunidad virtual de oración. Si tienes intenciones, necesidades por las cuales quieres que oremos, te invito para que las escribas aquí abajo en los comentarios. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama.